Muchas gracias, senadora presidenta. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. El día de ayer se dio a conocer el resultado del simulacro electoral universitario. 65 por ciento para Claudia Sheinbaum Pardo, 22.2 para Álvarez Maynes y 7.7 para la candidata del Frente Guango de Derecha, Berta Xochitl Galvez Ruín. Tienen tiempo diciendo, bueno, no hay una sola casa encuestadora que no le dé un amplio triunfo a nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo y me dirá la oposición que Masip Kohler dice que ya la alcanzó, pero esa no es una casa encuestadora, es una broma. Ya el 2 de junio por la noche saldrán a dar disculpas de que hicieron mal su trabajo. A pesar de que es tan contundente la evidencia de que los vamos a derrotar ampliamente en las urnas, la derecha tiene una estrategia de buscar, descalificar, desacreditar la elección y si puede idealmente anularla, porque sabe que va a perder. Entonces, habla de violencia. Cuando se de violencia nos reverimos, 1994, irrumpe el ejército zapatista, matan al candidato del PRI a la presidencia de la República, hoy ni candidato tiene el Partido Revolucionario Institucional, luego mataron al que iba a ser el líder de la Cámara de Diputados y eso no es violencia, no sé qué sea. Pero hoy tergiversan, tuercen los datos, tratan de generar la impresión de que no hay condiciones para la elección, a pesar de que la consejera presidente acaba de declarar que la elección va bien. Los que recorremos el país vemos que es una fiesta, que la gente está volcada en torno a nuestras candidatas y candidatos del movimiento y que les pese lo que le pese a la oposición en México, manda el pueblo de México y el 2 de junio ratificará que continúe la Cuarta Transformación. ¿Cuál es la respuesta de la oposición? La trampa, la maniobra, la mentira. El próximo 19 de marzo la marcha ciudadana, la marcha rosada vendrá de mayo, ya me estoy yendo hasta junio, marzo, peor es que marzo es mi cumpleaños, me apeñé. Entonces, les decía yo, 19 de mayo la marcha rosada viene bajando de la colina para tener dos oradores estelares. ¿Quiénes serán? Berta Xochitl Galvez Ruín y Santiago Tajada. O sea, decían que era ciudadano, decían que era en defensa de la democracia, que era en defensa de las instituciones, usan el logotipo del INE, usan sus colores, le piden al gobierno de la ciudad para un evento político de Berta Xochitl Galvez Ruín y de Tabuada. El Zócalo, como ya lo dijo nuestro compañero Mario Delgado, espero que lo reporten en sus gastos de campaña, como espero que reporten en sus gastos de campaña los millones de dólares desde el exterior de la campaña sucia que han estado haciendo de narco presidente y narco candidata, millones de dólares, que es un escándalo y que ya rompieron el tope de campaña. Permítame, senador, perdón, diputado Noroña, ¿con qué objeto diputada Lili Aguilar? Permítame, sí acepta la pregunta. Tiene hasta un minuto para hacer su pregunta, diputada, y el diputado Noroña tiene hasta dos minutos para contestar. Diputado, muchísimas gracias por aceptar la pregunta. Solamente para consultarle, ¿cuál es la razón de la intensificación de esta guerra sucia? Y si piensa usted que tendrá todavía un mayor énfasis en los últimos días de esta campaña. Muchísimas gracias. Listo. Hasta dos minutos para contestar, diputado. Parece que como otras ocasiones andan hechos bolas acá compañeros de la mesa directiva de la oposición, pero les recuerdo que estoy en la fracción de Morena. Entonces, la razón es la desesperación de la derecha y que siempre juegan sucio, siempre juegan sucio. El cabeza hueca de Fox, ya ni siquiera anónimo, Manuel Cloutier, hijo, Manuel Cloutier, chico, salen a decir, muy chiquito, salen a decir que Claudia Sheinbaum Pardo va a cerrar la Basílica de Guadalupe, si nosotros somos respetuosos del Estado laico y por lo tanto de todas las creencias de nuestro pueblo. De hecho, los templos católicos son patrimonio de la humanidad, la inmensa mayoría, y se sostienen con dinero público. Claudia Sheinbaum fue delegada primero y luego jefa de gobierno. Ahora andan diciendo que en Tlalpan cerró un templo, pues sólo, o sea, pura mentira y se va a acentuar. Hoy que llegó Claudia Sheinbaum Pardo a Veracruz, así como a Rocío Nale le armó yunes el paneaguado, que son lo mismo ya todos los yunes, están en la misma bolsa, le armó un escándalo en el café de la parroquia, ahora los que iban en el vuelo con Claudia no le dijeron nada en el aeropuerto de la Ciudad de México, no le dijeron nada en el vuelo y cuando llegó al aeropuerto de Veracruz, fuera, fuera, son unos farsantes. Provoca yunes de tiempo atrás, al ingeniero Cárdenas le mandó cuando la diversidad no era bien vista, la comunidad de la diversidad le mandó a unos gays allá que se sacaran foto con él hace mucho tiempo, o sea, podría ser aquí una larga historia de sus patrañas, va a aumentar la guerra sucia, va a aumentar la mentira. Bueno, que queremos acabar con la propiedad privada, no hemos acabado ni con la propiedad privada de los corruptos, siguen beneficiarios de todas sus raterías, es que vamos a tocar nada. Me recuerda, sigo con mi tiempo, me recuerda la campaña del 2006 que decían que Andrés Manuel, hoy el compañero presidente, iba a quitar los carros, iba a quitar las casas, le decías a la gente por quién votaste, por X, no ibas a votar por Andrés Manuel, es que iban a quitar el carro y tenías carro, no, que iban a quitar la casa y tenías casa, no, se le metieron a la gente miedo de que perdiera lo que no tenía. Ahora ya se mejoraron en su argumento y dicen que quien tenga dos casas o más se les va a quitar. patrañas, mentiras, embuste, falsedad. Lo bueno es que el pueblo de México ya está muy politizado, cada vez más consciente, cada vez más claro de que quiere que continúe la cuarta transformación y el 2 de junio les vamos a poner una zapatería de su tamaño, tengan para que aprendan. El 2 de junio no sólo vamos a ganar la presidencia de la República, sino vamos a ganar, termino, los dos tercios del Congreso para hacer las reformas constitucionales que el país necesita. Larga vida al compañero presidente López Obrador y larga vida a nuestro movimiento. Muchas gracias, senadora presidenta. Gracias.